Una morra de 20 años, en la que me trae entrado Ya me la quiero llevar, de su cuerpo disfrutar Nos vamos pa' más atrás, nos vamos en la brinda Que nos sigan a plebar, nos vamos en calabar Si me rendan una suite, ahí en el hotel de sí Quiero toda la plebada, con la nariz empolvada Y no se vayan a dormir, o si llegan a venir Hoy viernes un familiar, me tienen que prevenir Ya se nos llegó la hora, el sol empieza a rayar A salir de chiquitita, ya me la quiero llevar Nos vamos pa' más atrás, nos vamos en la brinda Que nos sigan a plebar, nos vamos en calabar Si me rendan una suite, ahí en el hotel de sí Quiero toda la plebada, con la nariz empolvada Y no se vayan a dormir, o si llegan a venir Hoy viernes un familiar, me tienen que prevenir Judiciales a la vista, claventos y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntan A qué se dedican compas, trabajamos empresarios Tienen pinta de mañosos, bájense pa' revisarlos Le enseñaron un papel, y una bolsita manchada Le preguntaron qué es esto, contestaron de volar Ya con eso descubrieron, que la tronque va cargada Al quererlos esforzar, dijo el que iba a manejar Mire señor oficial, mejor vamos a arreglar Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que ha pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y vayase con cuidado Díganle a la guila blanca, que ojalá y viva cien años ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós!